Cundinamarca registra hoy una ocupación de camas de UCI del 75%. Haremos durante esta semana una expansión de 27 camas adicionales en Girardot, en Fusagasugá, en La Mesa y en Tocancipá. También vamos a hacer una redistribución de camas, donde no están siendo utilizadas para llevarlas hacia donde presentamos el mayor nivel de ocupación de UCI. Sin embargo, no se trata solo de hacer una expansión de cama de cuidado intensivo. El paciente que ingresa a utilizar cama de cuidado intensivo tiene altas probabilidades de fallecer. Por eso, la invitación a la mejor herramienta, el autocuidado. Por eso, Cundinamarca tomará medidas a partir de este jueves 7 de enero y hasta el lunes festivo 11 a la medianoche. Pico y Cedula, en los 116 municipios de Cundinamarca. Ley Seca, a partir de las 8 de la noche, prohibición de venta y consumo de licor. Y también tenemos restricción a la movilidad entre 8 de la noche y 5 de la mañana, salvo las excepciones que estarán establecidas en el decreto. Invitamos a todos los alcaldes y alcaldesas, como siempre, a adoptar estas medidas en los municipios y a toda la ciudadanía, a cundinamarqueses y a turistas. Cuidémonos. Si me cuido, cuido a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!